Con todos los votos del Partido Demócrata y la mitad del Partido Republicano, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde al millonario paquete de ayuda a Ucrania para su aprobación final en el Senado en medio de un ambiente de euforia en las filas demócratas. De manera bipartidista derrotaremos al obstruccionista pro Putin en el Congreso y haremos lo que responde a los intereses de seguridad de Estados Unidos. Y algunos que otros reproches en las filas republicanas. Están ondeando la bandera de Ucrania en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, mientras que nosotros no hacemos nada para asegurar nuestra frontera. De esta forma, el paquete supone un logro bipartidista, a pesar de la resistencia de 110 legisladores del ala más conservadora del Partido Republicano reticentes a auxiliar a Ucrania ante la ofensiva rusa. El paquete, que también contempla ayuda para Israel y Taiwán, dota en hasta 60.000 millones de dólares la asistencia para Kiev, de los cuales 23.000 millones irán destinados a rearmar al ejército ucraniano. Hoy hemos recibido la decisión que estábamos esperando sobre el paquete de apoyo estadounidense, por el que hemos luchado tan duro. Un paquete muy importante que lo sentirán nuestros soldados en el frente, nuestras ciudades y pueblos que sufren el terror ruso. Este paquete impulsado por Mike Johnson supone un giro para el político, quien en ocasiones previas había votado en contra de asistir a Kiev, aunque eso fue antes de llegar a la presidencia de la Cámara y tener acceso a documentos clasificados de inteligencia que asegura motivaron su cambio de postura sobre Rusia. Su avance amenaza al mundo libre y exige liderazgo estadounidense. Si damos la espalda ahora mismo, las consecuencias serán devastadoras. Y mientras esta legislación avanza hacia el Senado, lo que queda en el aire es que pasará con el puesto de Mike Johnson como líder de la Cámara de Representantes y si tal y como amenazan sus exaliados en la bancada republicana, someterán o no a votación la moción de censura en su contra. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América.